La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun universitario. Y de repente trabajé como administrador de acuaducta de mi ciudad. Yo trabajé ahí dos años, y luego trabajé en la ciudad. Y luego trabajé en la firma de México en la construcción de nuestro país. Y luego trabajé en otra compañía, en la arquitectura de acuaducta de Sanctiago y Sibao. Y luego trabajé en el presidente de nuestro país. Y luego trabajé 2 años como ministro de la construcción de nuestro país. Yo tengo una gran cantidad de cosas. No es porque trabajé en el universitario, sino porque en Argentina yo soy de la asociación de diputados en la República Dominicana. Y también soy de la asociación de diputados en la República Dominicana. y a partir de ahora, yo trabajo para que todos los estudiantes de la Universidad de Madrid y otras universidades de Brasil se trabajan en la comunidad. Entonces, por nosotros, por nuestra asociación, primero, nuestra странa es muy mala que nuestra странa. Tenemos 11 millones de personas, en nuestra странa. Pero en Brasil tenemos más de 50 estudiantes, los que estudan desde aquí, porque trabajan, y dicen que los jóvenes llegan a la ciudad. Algunos estudiantes llegan a la estipendia, pero otros llegan a la estipendia, porque nuestros ciudadanos pagan por eso, por lo que ellos estudiaron aquí. RUDEIN, Mazwa, es mi segundo hogar. Cuando veo tulipanes, сразу me siento como ya estoy en Lendix-Prospeck. Yo muy amo tulipanes, y veo en Rusia, tulipanes y RUDEIN, porque en la presidencia de RUDEIN y Mikruha-Maklaya, en ese momento había mucho más tulipanes. Y velos, y los blancos, y los blancos. Es un lugar muy bonito, porque yo vivía en el segundo hogar, y en ese momento podía ver el Lendix-Prospeck. Yo vivía en Rusia. Pero después de las zanías, yo jugaba en el básquetbol, yo era un miembro de la comunidad básquetbol de la universidad. Y también jugaba en voleibol, y danseval, con mis amigos. Y con mis amigos, con mis amigos, jugaba en el parque de la cultura, en el teatro. Yo veo que en la universidad hay un gran conocimiento, que la universidad es un gran universidad. Y esto, de verdad, es muy positivo. Y veo que los estudiantes son felices. Y esto es muy importante, cuando los jóvenes son felices, que todo va bien. Es muy importante. Y los jóvenes son felices, que todo va bien. Y yo quiero que los estudiantes de Rudeén, y los estudiantes de Rusia, que hay que aprender a aprender a aprender, y que después de eso, y que hay que ir a la escuela, para que puedan trabajar, para que puedan trabajar, para que puedan trabajar en su país, y que las personas sean felices, y que sean felices, y que sean felices. Rudeén, Atamusta, Rudeén, On Takoi Adin, Miri.